productos acabados del mes de septiembre Hola a todos y a todas, pues nada, bienvenidos de nuevo a este canal otra vez porque acabo de grabar otro vídeo, así que hoy tengo una tarde productiva y nada, aprovechando de que me han llegado unas cosillas de AliExpress y os las acabo de enseñar digo, voy a grabar un vídeo de productos terminados porque la bolsa ya la tengo hasta arriba y ya no cabía nada más, así que nada, os enseño los productos acabados del mes de septiembre y sin más empezamos bueno, lo primero que os voy a enseñar es esta crema de ácido hialurónico, es un gel, era un gel esta la compré en ayer y era nada, no se va a ver nada porque era un gel totalmente transparente de ácido hialurónico, yo lo utilizaba por la noche, de hecho pone Night Gel y la verdad es que hidrataba mucho, hidrataba muchísimo la piel no la puedo utilizar todas las noches seguidas o muchas noches seguidas porque notaba que por la mañana como si mi piel la expulsara digamos que era demasiado entonces la suelo utilizar una noche y una noche no, alternándola con otra crema y me ha gustado mucho, no creo que repita con ella como ya os he dicho muchas veces con este tipo de productos porque en esa huella hay muchísimas cremas y no las vamos a poder probar todas en nuestra vida entonces me gustaría probar otras, es de la marca Revivalab sí, Revivalabs Revivalabs otra cosita que se me ha terminado es esta manteca, yogur, no sé cómo llamarlo, corporal vale, es esta de aquí, de coco y plátano, me encantaba el olor me encantaba el olor tenía un olor a plátano que me encantaba, se notaba que era artificial pero es que huele muy bien y el olor no era de estos emparagosos que luego te está oliendo todo el día no, la verdad es que el olor en cuanto se secaba la piel ya dejaba de oler pero a ese momento, esa sensación de relajación la verdad es que genial, me ha encantado no descarto repetir con otros olores por probar también, por lo mismo que os digo el tema de la textura que tenía y es lo que le hacía especial a esta crema es que era, aquí pone que es un body mousse era una textura como yogur como tipo gelatina no sé cómo deciros, muy extraño no era manteca, no sé era una textura muy ligera y se absorbió bastante bien la verdad es que ahora voy a intentar terminar las cremas corporales que tengo tengo dos, tengo dos, sigo una y media, me quedan y luego me quiero comprar alguna para este invierno ya un poquito mejor alguna de body shop o alguna de ritual que en invierno tengo la piel bastante más seca y necesito más hidratación, entonces seguramente que me haga con alguna buena para este invierno he terminado esta crema de manos de la marca DAF esta la compré en Mercadona, me costó dos euros creo es una crema de manos nutritiva y nos ha gustado mucho aquí en casa, mi marido también la ha estado utilizando y también lo mismo digo, no descargo no descargo no, no descarto volver a comprarla eso pero claro, es mucha por probar todavía es que esto es lo que pasa con a las personas que nos gusta probar el tema de la cosmética, del maquillaje es raro que repitamos con algo y si repetimos es porque es muy 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 bueno o nos ha gustado mucho 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 he terminado este agua micelar de Aven esta la compré la primavera pasada cuando tuve el brote de alergia y nada, es un agua micelar para pieles sensibles y no voy a volver a repetir con ella porque me picaban los ojos cosa que la de Carrefour no hace o sea, yo me puedo desmaquillar o quitarme el resto de maquillaje con el agua micelar de Carrefour y no me escuecen ni me pican los ojos y con este sí entonces traía 400ml pero no volveré a comprar es bastante más cara que la de Carrefour hemos terminado otro shampoo de estos de Stilius de raíces grasas y puntas secas de Mercadona mi marido lo alterna con los de Lash y la verdad es que le va muy bien y yo de vez en cuando también lo uso ese es el shampoo, digamos, de gama baja que a él le gusta usar he terminado también este agua micelar uy, agua micelar, no este agua termal como estoy de Aven, también me lo compré justo cuando me compré el agua micelar también por el mismo motivo aunque bueno, a mí el agua termal de Aven me gusta mucho no lleva alcohol es agua termal pura y dura para este verano era súper fresco aplicarte y le hago venir de la calle sofocada y echarte un chorro de esto la verdad es que es una maravilla yo me lo compré entonces por eso me compré el tamaño grande si no me gusta comprar los botes pequeños porque me dura mucho porque lo estuve utilizando a modo de tónico ¿vale? cuando el tema de la alergia y nada, repetir sí repetiré pero seguramente con un bote de los pequeñitos aunque ahora tengo uno de Carrefour sí, también el agua termal o agua... no me acuerdo cómo se llama que también me va muy bien así que no sé claro he terminado crema americana de Lash es este acondicionador creo que ya la tenía caducado sí, lo he terminado justo a justo porque caducaba el 9 de septiembre y hoy aquí estamos hoy estamos a 22 sí, lo he terminado antes de ayer o sea, lo he terminado ya caducado pero bueno que a mí me gusta muchísimo este producto yo lo utilizo no lo utilizo como acondicionador porque si no me dura 2 telediarios yo lo uso a modo de serum después de lavarme el pelo me he hecho una avellana en la palma de las manos y me lo reparto de medios a punta me he dejado un olor en el pelo estupendo y me hidrata los gustos ni más ni menos aunque sea solamente por el olor es que huele genial y este bote de 100 gramos creo que cuesta entre 5 y 7 euros no es barata, no es nada barata a ver qué más aparece por aquí bueno, he terminado un desodorante que no sé por qué lo he echado aquí pero bueno sí, lo he echado aquí porque me gustó es un desodorante de edad y es el de pepino en spray en verano me gusta utilizar desodorantes en spray y en invierno prefiero los de rolo así que ya voy a terminar otro de edad que tengo de limón y luego ya tiraré de los de rolo pero sí me ha gustado y no descarto volver a repetir la primavera que viene he terminado este foliante facial de la marca Ciaja es de la gama Manuka Tri es el segundo bote que compro y no descarto volver a comprar más porque me gusta mucho es bueno, bonito y barato he terminado este limpiador de skin 79 este me he terminado bastantes cosas y por ahí hay una otra cosa que tengo ya a punto de terminar también que ya los dejaremos para el mes que viene este limpiador de flor de loto era sí de leche de loto leche no, flor de loto bueno super suave este lo compré en Primor es de la marca Cia 79 es de marca coreana me costó creo que 6 euros o no llego a 6 euros o por ahí tiene traía a ver si lo veo por aquí creo que eran 150 mililitros no lo pone a la modena creo que sí que eran 650 mililitros o 200 es que no lo veo 200 mililitros y es bastante grande y me ha gustado mucho me gusta el olor era en textura mousse me gusta muchísimo esa sensación y todos los limpiadores que estoy utilizando ahora por las mañanas que me estoy comprando son todos en textura mousse porque mi piel agradece mucho la verdad he terminado cosas aburridas discos de algodón de los grandes de Mercadona así de Deli Plus sí me gustan más los de los de no diré los de primar pero como no los tengo cerca pues cuando termine los que tengo si no puedo ir a primar pues me compraré los de Mercadona he terminado un paquete de toallitas para la cara para piel seca y sensible y estas creo que eran de Aldi que no veo la marca no porque se ha tenido que caer aquí esta de biocura malísima 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 este paquete de toallitas malísimas que focían la cara no desmaquillaban bien y eso que eran para piel seca y sensible nada no me gusta he terminado este tónico de la marca 100 de supermercados líder es el tónico facial suave me ha gustado la verdad por lo que cuesta creo que son no llega a 2 euros o por ahí trae 200 mililitros 250 y bueno prefiero el de la chinata porque para mi piel es mucho más rico digámoslo así me limpia muy bien el rastro de maquillaje me lo hidrata me reequilibra la piel y me gusta mucho y este pues es un tónico normalito sencillito que no me hace daño a la piel es muy económico y el bote está genial para recargarlo con otros productos así que nada repetir pues no descarto volver a comprarlo la verdad he terminado este perfume de la marca IAP Pharma es de farmacia el número 25 de mujer vale y este era sí Carolina Herrera 212 creo que era Carolina Herrera 212 aquí tengo 3 sí Carolina Herrera 212 me ha gustado muchísimo me encantan estos perfumes de esta marca duran muchísimo en la piel os voy a poner la marca es que está en pequeñita no sé si lo vais a ver ya os digo que tengo otros 2 vale de otros de otros olores y con este olor seguramente que repito otra cosa he terminado hay este gel limpiador no me gustó nada me lo compré a la par de este vale los dos en primor este es de la marca QS y es un gel purificante era azulito y no me ha gustado nada no me limpiaba bien se quedaba como por encima de la piel no penetraba bien en los poros no sé cómo decirlo era como levarte la cara como por encima no sé y tampoco hacía mucha espuma así que no repetiré con él otra cosa he terminado una, dos bueno tres cremas de manos que os he enseñado ya una de edad que la tengo aquí pero he terminado tres cremas de manos he terminado esta de Rituals que me ha dado muchísima muchísima pena es el Miracle Balm de Loto Blanco y Ginkgo Biloba que no sé lo que es me encanta me encanta el olor me encanta aunque lo veis así no lo he partido porque es que está está súper escurrida trae 75 mililitros yo esta la compré en Bodybell sí en Bodybell y la demás la cogí de ese logo casi gratis porque tenía un un ballet de estos de de descuento que te dan cuando haces compras y me salió casi que gratis o muy barata y no descarto volver a comprarla la verdad porque es que me ha gustado muchísimo pero quiero probar otras cremas de manos que tiene la marca también porque ya sabéis bueno a mi Ritual me encanta pero si tenéis las manos muy muy secas os la recomiendo eso sí no son de las que se absorben enseguida esa yo la he utilizado por la noche y he terminado también esta crema de la marca Atris esta la compré también en Mercadona me costó un euro creo recordar es la de toda la vida la que venía en tarro redondo yo me acuerdo de haberlo visto en casa de mi madre muchísimo pero en el tarro y la verdad es que está bien es una crema baratita hidrata a lo justo lo que pasa es que ya sabéis que mis manos o si no os lo digo yo mis manos son muy muy secas también por el tema de trabajar con papel también secan muchísimo las manos y yo me echo crema de manos al día pues mínimo tres veces vale y y por eso gasto tanta crema pero pasa claro como las tengo abiertas porque tengo una en el bolso tengo otra abajo en el salón y tengo otra en la habitación entonces cuando las abro las gasto todas a la vez y esta no descarto también volver a comprarla de maquillaje terminado esta máscara no está terminada vale es un Tosco Waterproof de la marca Catrice este lleva conmigo ya dos o tres años y no la gasto porque es que no lo uso prácticamente aunque ya huele un poco extraño ya huele un poco un poco extraño por eso lo voy a desechar porque yo la verdad es que no me meto en el agua con maquillaje entonces y tampoco en verano sudo excesivamente porque yo voy de casa al trabajo de trabajo a casa y voy en coche entonces el aire acondicionado que no me hace falta no sudo en exceso y no no volveré a repetir con él no tampoco lo recomiendo mucho no es muy bueno no es muy bueno porque las veces que me lo he puesto tampoco no sé me lo he puesto más que nada solo o sea lo he utilizado para usarlo solo y cuando me pongo eso normalmente yo no me suelo rizar las pestañas pero cuando me pongo o me ponía este producto me la rizaba y se me caía enseguida o sea que no me aguantaba el rizo luego he gastado esta mascarilla de la marca Muller una mascarilla hidratante y nada esta me llegó a casa porque yo estoy registrada en la página de facebook de Ann Muller que creo que si mandas así si mandabas un código de barra o una foto de un producto de la marca te daban de alta en su base de datos y te mandan muestras pues de vez en cuando a casa y me mandaron esta mascarilla y nada que ya la he usado cuatro veces creo he tenido para cuatro o cinco veces quizás con muy poquita cantidad la verdad que tiene suficiente porque se reparte muy bien es una mascarilla tipo gel pero para mi tipo de piel no es mi tipo de piel no necesita tanta 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 hidratación ahora mismo más bien necesita algo más que la estrinja la piel las hormonas tengo las hormonas revolucionadas será el otoño el cambio de estación bueno he terminado esta muestra de Clarins es una base la Liss Minut una prebase es muy 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 pero que muy parecida en textura en color en acabado a la prebase que tiene Catrice que yo ya he gastado un bote que es un tarro redondo es prácticamente lo mismo no sé a mi el resultado en mi piel yo os digo yo no soy química no sé de ingredientes yo sé después de resultados en mi piel y de lo que yo puedo al tacto y a la vista ¿vale? entonces en esas comparaciones para mi son muy 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 similares y la de Catrice es mucho más barata y luego no es que haya terminado pero voy a dar ya por desecho un sacapuntas sí porque nadie yo no suelo ver este producto en productos terminados y estas cosas pues se estropean y se gastan y tienen una vida útil ¿vale? tienen una vida útil y yo creo que la amortización de este producto ha sido bastante bueno por lo que me ha costado pero hay los hay más baratitos ¿vale? porque Mercadona esto yo no sé si se llama costó 3 euros creo y el de Essence creo que me costó un euro 89 o algo así o menos no un euro un euro este que tengo aquí de Essence que también tiene para las dos puntas un euro me costó 0,99 de oferta pero bueno que este ya se va a la basura y ya está que ya llevo bastante bastante tiempo hablando con vosotros ya con los dos vídeos ya me duele un poco la garganta ya es hora de que me calle así que nada que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo un besito adiós